Este sábado se empató la semifinal del CIEBA entre Diablos de Pinotepa y Amigos Mazatecos. Después de que en el primer encuentro en el abandono polémico de los Diablos en cancha de Amigos Mazatecos le diera el triunfo a los locales, este sábado las cosas no fueron iguales. Con pizarra de 120 a 92, los de Pinotepa mandaron la serie que es a ganar 2 de 3 al último juego, el cual se realizará en Huautla de Jiménez el jueves 18 de junio a las 16 horas en la cancha municipal. Puesto que la fecha para arrancar la final del CIEBA ya estaba pactada para el próximo sábado 20 de junio, esta semifinal tendrá que jugarse a mitad de semana. Por su parte, el equipo Panteras del Valle se alista para recibir en el gimnasio municipal del centro, ya sea a Diablos o Amigos, para el primer juego de la final del cuarto campeonato del CIEBA, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.